Te acuerdas de cada detalle que hacía para impresionarte Te entregué mi corazón, me pagaste con traición Imaginé una vida juntos, tocaste en mí lo más profundo Entré en silencio de tus voces, esa mirada sin temor Recuerda, ese viaje que hicimos juntos Aún no sabiendo que había algo oculto, en tus mentiras me enredé Recuerda, que te di todo sin pensarlo mucho Para mí fue el segundo y a ti nunca te importó Cambiaste nuestro amor por un idiota que nunca aprendió A entregarnos todo por amor, te digo yo, conmigo no Cambiaste nuestro amor por un idiota y en mi corazón Nunca veo otra desilusión, te digo yo, conmigo no No podrás jugar, aunque te escondes en la oscuridad Aquí perdiste tú y nadie más Ya me siento bien y ahora quieres volver Y por más que intentes aquí ya no estaré Recuerda, ese viaje que hicimos juntos Aún no sabiendo que había algo oculto, en tus mentiras me enredé Recuerda, que te di todo sin pensarlo mucho Para mí fue el segundo y a ti nunca te importó Cambiaste nuestro amor por un idiota que nunca aprendió A entregarnos todo por amor, te digo yo, conmigo no Cambiaste nuestro amor por un idiota y en mi corazón No cabe otra desilusión, no cabe otra desilusión Contigo yo, conmigo no, conmigo no, 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 no Cambiaste nuestro amor por un idiota que nunca aprendió A entregarlo todo por amor, te digo yo, conmigo no Cambiaste nuestro amor por un idiota y en mi corazón No cabe otra desilusión, te digo yo, conmigo no, conmigo no, no, no Cambiaste nuestro amor por un idiota y en mi corazón Cambiaste nuestro amor por un idiota y en mi corazón No cabe otra desilusión, te digo yo, conmigo no, 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 no